Santa Fe Clan estará en la nueva película de Rápido y Furioso, ¿cómo? ¿cuándo? Soy Gabriel Cardillo y aquí te lo cuento todo. Hace unas semanas el rapero Santa Fe Clan reveló que se sintió estafado en la película Black Panther 2, pues grabó un tema musical para dicha cinta, pero al final no salió en la película, incluso contó que fue a cuatro cines distintos y en ninguna película se escuchó su canción. En el caso de la nueva película de Rápido y Furioso, dijo que también grabó un tema musical, lo cual queda confirmado con una fotografía que subió a sus redes sociales junto a Vin Diesel. Qué chido conocerte en persona carnal Vin Diesel, es un honor formar parte de Rápido y Furioso. ¡Viva México! Escribió el rapero mexicano. Con lo anterior se espera que ahora sí una canción de Santa Fe Clan suene en la trama de la película. ¿Crees que lo logrará? Deja aquí tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!